Música Una palabra podría enviarlas, tantas Una palabra podría tomar su lugar, tantas Una palabra podría enviarlas, tantas Una palabra podría tomar su lugar, tantas lágrimas Bernadero, verdadero amor es difícil de encontrar Bernadero, verdadero amor es difícil de encontrar Estoy enamorada de Dios ¿No querés amarme a vos también? Estoy enamorada de Dios ¿No querés amarme a vos también?